Recientemente, ha salido a la luz la detención de más de 40 miembros de la religión Baha'i, entre los cuales se encuentran varios líderes religiosos. El 31 de julio, se supo que los líderes Mabasebet, Feribe Kamalavadi y Afif Naemi fueron detenidos, ya habiendo cumplido previamente una condena de 10 años y siendo reconocidos como presos de conciencia. Su condena previa se debió a su servicio como miembros del extinto grupo Yaran, el cual había sido creado después de la disolución de la Asamblea Espiritual Nacional a manos del gobierno iraní. Ante esta noticia, la comunidad internacional Baha'i expresó su indignación por el creciente número de fieles Baha'is detenidos. Su detención revela la creciente persecución del gobierno iraní contra la comunidad Baha'i de Irán, dijo la comunidad internacional. Asimismo, agentes del Ministerio de Inteligencia de Irán allanaron los domicilios de varios miembros y confiscaron teléfonos, ordenadores, objetos personales y libros relacionados con la fe Baha'i. A otros miembros les han forzado al cierre de sus negocios, quitándoles su medio de vida, mientras otros 26 fueron exiliados de su lugar de residencia, separando a varios padres de sus hijos. La discriminación contra los practicantes de la religión Baha'i no se detiene y cada día aumenta la cantidad de detenidos. La discriminación y persecución religiosa no debe existir en ninguna cultura. Promovamos el respeto y la tolerancia hacia las diferentes religiones.